Estamos entrando en el corazón de la tormenta, Manuel. A ver si no le crea nada. Vamos a bajar la velocidad, ¿eh? Porque tantas agujas... Vamos a salir alto y nos vamos abrazando alto. Muy bien. Nos abrazamos lo alto de Bello, nos vamos a bajar. Lo alto de Bello. Tienes que los la rueda de Bello, que es muy bueno. Ah, ¿verdad? ¡No! Si, no. Si, ovat así el que intentó que pasaba el corazón de la tormenta. ¡No! Bueno. ¡No! 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 esta parado ya mira mira ostia podemos pasar por los arcos de arcos Dios quiera que no hayamos pasado por arcos de arcos no vamos a ver que ha pasado la caca hay un momento y 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